¿Qué es el tercer año consecutivo del Consejo de Salud Tucumano? Que tiene que ver con las acciones que hicimos. Es como nosotros decíamos, son todos los que están en lugares decisorios en nuestro sistema de salud en toda la provincia. Son jefes de servicios, de áreas programáticas, de áreas operativas, directores de hospitales del interior de toda la provincia. Somos todos los que lideramos un espacio en salud. Y esto tiene que ver con analizar cómo trabajamos el año pasado y hacer las propuestas y las planificaciones del año siguiente. Hemos presentado todos nuestros indicadores, hemos podido mostrar todo lo que hicimos y todo lo que dejamos de hacer también. Y cómo lo hicimos y cómo lo queremos hacer. Así que bueno, son una jornada de trabajos intensas, que lo hacemos todos los años, pero que nos da mucho placer y mucho sentido de pertenencia eso de poder compartir con nuestros pares y poder decirnos la verdad de la gestión. Y para nosotros, desde el Ministerio, como equipo, también es importante una mirada externa de personas que tienen mucha experiencia en la gestión y que tienen el contacto directo con la gente y cómo nos ve la gente y qué es lo que tenemos que modificar, qué es lo que tenemos que mejorar y qué es lo que tenemos que cambiar. Y esto fue una jornada de intercambio entre todas las personas que trabajan dentro de los distintos efectores, tratando de arrimar la mayor cantidad de soluciones a la gente desde que atenderlo, de que se le dé la medicación, de que tengan una solución a su problema y guiarlos, tanto a ellos como a la familia. Gracias. 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 Gracias.